El ex candidato a la dirigencia nacional del PAN, Manuel Gómez Morín, señaló que no renunciará al blanque azul, y que desde su interior dará la batalla. Yo tengo hoy un compromiso con los panistas que me apoyaron, que votaron por mí y mi proyecto, cualquier decisión debe ser con ellos, la militancia, e insisto, la batalla es adentro del partido, señaló, respecto al nuevo partido que anunciaron Felipe Calderón, y su esposa Margarita Zavala les deseó suerte. ¿Qué es el ex presidente? Felipe Calderón, analiza bien las cosas y si ya han tomado la decisión del nuevo partido es porque ve condiciones favorables para ello, opinó. Esa es su decisión y qué mal que haya tomado esa decisión, salirse del PAN, fue la decisión de Felipe, Calderón, de renunciar al partido, especialmente ahora, pero es su decisión y nada podemos hacer al respecto, sentenció. ¿Fue un error que el ex presidente haya dejado el PAN en estos momentos? No. Yo creo que él es una persona que piensa bien las cosas y no se precipita, vio condiciones favorables y lo hizo. Sin embargo, el nieto de uno de los fundadores del blanqueazul señaló al Sol de México que yo en mis recorridos pude ver la descomposición del PAN, el clientelismo, las compra del voto y todas esas prácticas, eso es cierto. Y creo que, Felipe Calderón, no debió de haberse ido. No se unirá al proyecto de Marco Cortés Gómez Morín reiteró que rechaza la invitación que le hizo desde el pasado sábado la ahora presidente electo del blanqueazul, Marco Cortés Mendoza, para que forme parte de la comisión política del partido, pues consideró que por sus principios no encuentra cabida en la ideología de su contrincante. No se trata de un cargo, sino de denunciar lo mal que se viene haciendo en el partido de parte del grupo de la continuidad, y sobre todo la falta de respeto hacia la militancia del partido, denunció.Entrega en constancia la Comisión Organizadora Nacional de Elección del PAN entregará hoy a mediodía la constancia de mayoría Marco Cortés Mendoza como el virtual presidente de ese partido político. El evento se llevará a cabo en la sede nacional del PAN, y contará con la presencia de los integrantes de la referida comisión encabezada por Cecilia Romero Castillo. Lo anterior. Luego de que la Conexen informó que ayer se concluyó el cómputo de votos en las más de 1500 mesas de votación, y 1300 centros destinados para el sufragio.